Señoras y señores, como todas las noches, buenas noches, bienvenidos, como todos los miércoles y los jueves, a este programa de opinión aquí en Telemedellín. Y esta vez no vamos a tener debate, esta vez vamos a tener una reflexión de muchísimos aspectos. Además, con una invitada de lujo y la escritora de estos dos libros que tengo aquí en mis manos, Cómo Mate a mi Padre, Sara Jaramillo Klinkert, y también este, que es la segunda obra, Donde Cantan las Ballenas. Este lo está bogeando, muy, muy interesante, pero sobre todo nos vamos a centrar con este y con muchas más reflexiones. Sara, bienvenida. Ay, no, muchas gracias por esta invitación. Yo, pues, yo feliz de poder hablar de libros y de literatura y de la vida y de la muerte. Además, buenísimo tener a una escritora aquí de Medellín en este programa. ¿Qué tan difícil es aprender a escribir? Ve, Juan Pablo, es que hay como muchos niveles de escritura. Yo siempre digo, de escribir, escribir, todos somos capaces de escribir. Pero ya cuando uno decide asumirlo, pues, como de manera profesional, si es que se puede llamar a escribir un libro, algo profesional, dado que es algo que no se puede ni siquiera estudiar. Es algo que se tiene que empezar a cultivar incluso desde niño, porque tú para ser escritor partimos de la base de que has tenido que ser un muy buen lector, con lo cual, mientras más rápido hayas aprendido a leer y tengas un ritmo de lectura, pues, como importante, más se te va a dar el tema de la escritura. Entonces, yo siempre digo que un sitio que te enseña a escribir es muy difícil. Lo que hay son sitios en donde tú llegas con un interés genuino de aprender y recibes opiniones sobre tu trabajo. A escribir es algo a lo que se aprende basado en ensayo y error. Como que escribes, recibes retroalimentación, esto está bien, esto está mal, esto es por aquí, esto no es por aquí. Y cada vez vas creciendo más como escritor. Entonces, a mí sí me parece que es importante si uno, por ejemplo, en mi caso, que decidí irme a estudiarlo. Yo hice un máster en narrativa precisamente porque tenía muy claro que era un aspecto de mi vida en el cual quería enfocarme. Pero también hice ese máster, Juan Pablo, y esto es lo más bonito de la escritura, sabiendo que una posibilidad era que a lo mejor no pasara nada. O sea, que me iba a echar dos años encima escribiéndome con el esfuerzo tan inmenso que es escribir y que posiblemente el manuscrito que produjera en ese tiempo no iba a salir nunca de mi nochero. ¿Qué es lo más normal? Porque escribir es difícil, sí, pero publicar yo creo que es aún más difícil. Y bueno, no, creo que hay otra cosa incluso más difícil y es que los lectores compren tu libro y que se lo lean y que les guste. Es que la cadena no es solo escribir y ya es una cadena de verdad muy larga. Entonces, sí, en el caso mío, yo sí encuentro como mucho valor en haber hecho ese máster y en haber estudiado, pero sí creo que era una pulsión que yo tenía ya dentro de mí desde hace mucho y dado que he sido muy buena lectora a lo largo de toda mi vida, tenía como mucho camino avanzado. Además, pues que yo estudié periodismo precisamente con la idea de que el periodismo a lo mejor me iba a llevar a la escritura, me dio ciertos elementos. Entonces, mira, ya tenía como cierto camino recorrido y yo creo que es importante ya cuando uno toma la decisión, yo me voy a meter en esto ya a fondo a ver si funciona o no. Yo creo que es importante haber tenido ese recorrido. Yo no me imagino que nadie de la nada, que nunca en su vida ha escrito ni siquiera un relato, de repente se levante un día y diga, ay, no, yo quiero escribir una novela. Eso no funciona así. Es mucho más complejo y no es tan expedito, no está tan claro en ninguna parte en los caminos a seguir. ¿Y cuál fue ese detonante donde usted dijo, ya? Porque además usted se fue y dejó todo atrás. Su novio, a su mamá, a la familia y se fue a Europa a estudiar. Sí. En mi caso, el detonante era que iba a cumplir 40 años. Entonces, a mí me angustiaba mucho porque yo decía, si yo he tenido tan claro toda mi vida que yo quiero escribir, para mí era muy frustrante ver que pasaban los años y pasaban los años y nada que me sentaba en serio. Digamos que yo sí tuve muchos atentados previos, tenía muchas novelas empezadas, escribía por allí y por allá uno que otro relato, pero no lo había agarrado como con la seriedad que el tema lo ameritaba. Y en algún momento dado, como mi límite eran los 40 años. No sé por qué. Suponía que eso era, bueno, como por ponerse un límite porque soy de las que pienso que si uno no le pone fecha a las cosas y límite a las cosas, uno al final termina sin hacer nada porque somos muy expertos en aplazar cierto tipo de cosas. Entonces, yo ya iba a cumplir 40 años y vivía como muy angustiada por eso, pues porque había, empezaba como una carrera en el periodismo, luego monté mi propia empresa, pero la escritura seguía ahí al margen y me seguía llamando mucho y me seguía interesando mucho y seguía pensando que era un camino válido para mí y hasta que llegó un día en que ya ese emprendimiento que yo había montado, que es una tienda de especias, ya digamos que funcionaba sin mí, yo ya la había dejado muy bien montada, ya la había dejado rodando, ya tenía personas que me la atendían y en un momento dado, es que me acuerdo tanto, fui como a dar vuelta, pues porque yo iba con alguna frecuencia y me senté y le dije a la niña que me ayude allí, le dije, mira, hay que hacer esto, yo ya lo hice, hay que llamar a tal proveedor, yo ya lo llamé, hay que entregarle los papeles a la contadora y me dijo, no, yo ya se los entregué y en ese momento, como que algo me dijo, ya, esto ya se puede ir, esto ya funciona, esto ya no la necesita y esa misma noche llegué a mi casa, me acuerdo, prendí el computador y empecé a buscar posibles sitios para buscar porque sí que tenía muy claro que no quería estudiar eso aquí en Colombia, yo sabía que tenía que tomar cierta distancia del país y sobre todo de mi familia y que era algo que yo tenía que irme a hacer exclusivamente sola. Usted dijo, mientras me estaba respondiendo, ya me han hecho varios atentados, ¿a usted la han intentado matar o la mataron? Yo creo que en un país como Colombia, en un país tan absurdamente violento y estoy pensando en matar de manera muy metafórica, yo creo que todos nos han hecho muchos atentados, porque la única manera de recibir un atentado no es recibir un disparo directamente o algún otro tipo de arma, entonces en ese sentido yo creo que los colombianos todos hemos sentido esa sensación de estar en peligro, de estar amenazados y es algo muy triste porque es nuestro entorno, es donde nos movemos todos los días, yo me niego a pensar que una mujer que va manejando sola en un carro por la noche y que queda de primera en un semáforo sola no se pregunta que me estoy en peligro, que me va a pasar aquí, entonces yo sí creo que eso está muy en nuestra mentalidad, que esa paranoia y como esa angustia existencial de en cualquier momento me pueden matar, eso está en la psiquis de todos los colombianos y en general de todos los que han vivido en lugares muy violentos. Para quienes están llegando a la sintonía en este programa de Opinion estamos hablando con Sara Jaramillo Klinkert, una periodista y escritora de aquí de Medellín y la pregunta que le hacía de si la han intentado matar o la mataron tiene que ver con referencia a este libro que presentó nuevamente Cómo maté a mi padre que lleva por su sexta edición. Lo que hace usted de acá es de alguna forma sacar una serie de demonios, a su papá lo mataron cuando usted tenía 11 años, un 17 de mayo. Sí, sí, exacto. ¿Algo murió con usted? Sí, claro, pues es que imagínate Juan Pablo, cuando uno tiene 11 años uno no es muy consciente de la muerte, uno a esa edad no piensa que se le va a morir nadie de su entorno cercano y además estamos hablando de que a mí ni siquiera por ejemplo se me habían muerto los abuelos a esa edad con lo cual mi experiencia directa con la muerte era nula y era algo en lo que yo nunca pensaba, pensaba. Aunque vivía en una Medellín absurdamente violenta en donde veía en la televisión que pasaban muchas cosas pero de igual manera yo nunca me imaginaba que eso me iba a alcanzar a mí o que me iba a alcanzar a mi familia con lo cual cuando ocurre lo del papá pues que fue algo pues supremamente inesperado pues porque fue un atentado y no teníamos como advertencia de que eso iba a pasar pese a que él estaba amenazado pero nunca nos dijo nada entonces puso en mi plano el tema de la muerte yo sí creo y me parece que en el libro lo digo que algo murió de mí ese día claro que algo murió murió de mí es que que le arranquen a uno al papá a los 11 años es una experiencia muy traumática porque no sólo te desestabiliza a ti a una persona que está en crecimiento sino que desestabiliza a toda tu familia en mi caso estamos hablando de que mi familia pues es muy numerosa yo tengo hermanos trillizos entonces éramos éramos cinco niños los trillizos tenían seis años cuando eso ocurrió es que los trillizos ni siquiera se acuerdan bien del papá y de repente a mi mamá le cambiaron como todas las reglas del juego de repente éramos una familia que teníamos todo más o menos solucionado y de repente ya no teníamos nada pero es que esto ocurrió de un día para otro entonces claro que algo se murió conmigo ese día se murió la se murió la tranquilidad yo desde eso quedé muy intranquila se murió sabes hubo una angustia muy grande que incluso eso yo la sigo experimentando hoy en día y es a la muerte de la mamá porque desde ese momento yo decía es que los adultos sí se pueden morir o sea es que así como el papá se murió de repente se podría morir mi mamá y entonces yo qué voy a hacer sin papá y sin mamá o sea como empezar a hacerme un montón de preguntas que yo nunca me había hecho pues claro porque tenía 11 años y uno a los 11 años no tendría ni siquiera por qué estarse preguntando ese tipo de cosas y cuando una niña a los 11 años le asesinan el papá en esa Medellín tan violenta de los años 80 cómo se reconfigura la muerte para usted qué es la muerte mira la muerte yo hoy en día digamos que tengo yo no tengo una relación muy muy compleja con la muerte yo comprendo la muerte como parte de la vida y acepto que todos nos vamos a morir eventualmente a mí no me angustia mucho ni siquiera mi muerte me angustia más la muerte de los seres de los seres queridos pero lo que sí no termino de aceptar es una muerte violenta porque es que la muerte debería ser de manera natural o debería provenir de una enfermedad pero que otra persona en uso de todas sus facultades decida tomar un arma y arrancarle la vida a alguien eso es algo que me cuesta mucho comprender si es algo como fue mi propia historia con mi propio papá es algo en lo que he pensado mucho y se me hace un acto de injusticia infinito e inaceptable usted decía ahora algo se murió dentro de mí y en la familia por supuesto todo se murió la capacidad que tuvo esa bala que mató a su papá ¿a quién más mató? o sea ¿cómo se desconfiguró absolutamente todo allí? pues mira lo que pasa es que cuando eso ocurre que además ocurrió en un montón de familias Juan Pablo de esa época en las que quedaron mujeres viudas a cargo de muchas responsabilidades ese fue como el cambio más grande como el rol de la mamá como que ya la mamá tenía que asumir otros papeles que antes no tenía con el agravante de que éramos muchos y es que físicamente no daba abasto muchas veces eso tiene bueno eso no todo es tan negativo eso tiene cosas positivas yo recuerdo que por ejemplo eso que nos ocurrió me hizo ser una persona muy responsable desde muy chiquita como darme cuenta de que tenía ciertas responsabilidades en la vida y que si yo no las asumía pues nadie las las iba a hacer por mí como una noción de adultez que me sobrevino esto fue de un día para otro fue una cosa como muy impresionante de hecho yo el término de adultez lo defino así lo defino como es un adulto la persona que es capaz de hacerse responsable de su vida y con esto quiero decir que hay personas que tienen 60 años y todavía no han crecido todavía necesitan que les hagan cosas que les ayuden a tomar decisiones mientras que hay personas muy jóvenes que si son capaces de hacer eso entonces la adultez es eso es la capacidad de hacerse cargo de sí mismo capacidad que pues como te digo yo asumí en el caso de mis hermanos hubo uno que no fue pues tan tan afortunado y en el caso de mi mamá fue yo creo que fue la pues yo creo que para ella fue lo más duro por lo que te decía porque ese doble rol es muy duro ser papá y mamá de cinco niños es muy duro y con el agravante además de que vivíamos en la finca entonces la logística para movernos porque si bien vivíamos en la finca estudiábamos en Medellín pues los colegios la logística nuestra era súper grande es que éramos muchos y todos en distintos colegios y todos teníamos clases distintas y mi mamá siempre estuvo ahí pues tratando como de atendernos a todos y de ser suficiente para todos y bueno eso fue eso es muy admirable pero también siento que fue injusto con ella ya sabes porque de repente estaba como muy sobrecargada con cosas que pues que humanamente eran muy difíciles de llevar sola a cuestas usted dice en el libro como maté a mi padre que su mamá en algún momento dijo ya eso fue lo más duro que le pudo haber pasado y por tanto la coraza que ella se puso de llorar quizá en los primeros días luego del asesinato pero luego se transformó en otra persona esa coraza se mantiene si esa coraza se mantiene y eso que tú acabaste de decir se lo he oído a ella toda la vida como que cuando alguien mi mamá es un ser como muy central en la familia es el típico ser al que todo el mundo cuando tiene algún problema alguna dificultad siempre es ese ser al que la gente suele consultar y le suele pedir consejo porque ella es una mujer muy sensata y entonces claro llega la gente con cualquier cosita y ella y ella mismo dice hombre pero como te vas a quejar de esto esto es esto es no tener problemas en la vida definitivamente porque claro comparativamente a ella todo le parece una tontería imagínate Juan Pablo que cuando yo cumplí 40 años que estábamos en la finca celebrándolo en la finca de ella pasó algo muy muy curioso yo no recuerdo por qué tontería me estaba quejando y ella me dijo Sara usted usted de qué se está quejando yo a los 40 años estaba viuda y con 5 hijos y a mí eso me dejó como me dejó muy impresionada porque en parte porque hice una reflexión que no había hecho antes y es que cuando yo era chiquita y mi mamá quedó viuda yo sentía que ella ya era una adulta y que tenía todo bajo control y que sabía que decisiones iba a tomar y que no se iba a equivocar pero ahora que tengo esa edad me doy cuenta de que uno nunca tiene nada solucionado y que uno nunca sabe para dónde va y que uno nunca tiene tanto control de las cosas como aparenta de dientes para afuera tener y eso me hace admirarla mucho más porque a pesar de esa inseguridad de ese saber que no tenía las riendas de ese saber que no sabía qué camino iba a tomar nunca nos lo demostró y nunca nos lo demostró pues supongo que para que nosotros no sintiéramos esa preocupación y para que nos sintiéramos seguros de que ella iba a ser capaz de salir hacia adelante con toda la familia entonces sí eso la hace una mujer que el sentido de la gravedad está absolutamente alterado y usted siente que usted también tiene esa coraza le cuesta expresar sus sentimientos mira a mí me costaba mucho hasta que escribí el libro hasta que escribí el libro el libro a mí me preguntan mucho en entrevistas si el libro fue catártico si fue una liberación y yo siempre tengo que admitir que lo es a pesar de que cuando yo la empecé a escribir esa no era mi intención yo nunca dije voy a escribir esta historia porque quiero hacer una catarsis de ese tema a mí nunca se me pasó eso por la cabeza yo no pensé que eso fuera posible yo simplemente la empecé a escribir pues porque me había matriculado en España en un curso de narrativa y necesitaba temas para escribir y normalmente cuando uno es un escritor novato siempre tira de lo autobiográfico porque lo autobiográfico es más fácil es más fácil en términos prácticos es decir cuando tú haces algo autobiográfico ya la historia la conoces porque resulta que es tu historia ya los personajes los tienes porque resulta que es gente cercana a ti entonces digamos que en la parte técnica es más fácil y esa es la razón por la que casi todas las primeras novelas de escritores son autobiográficas lo que pasa es que el autobiográfico tiene su doble filo y es que cuando uno trata un tema que es así de complejo eso te obliga como a una exposición y a una exhibición que es muy dura entonces digamos que al principio yo lo empecé a escribir y lo empecé a escribir con un tono literario porque decía pues bueno ya que estoy aquí en España pagando este máster lo voy a hacer lo más literariamente posible yo no quiero que el libro suene como un diario no yo quiero que suene como algo serio como una novela seria y lo hice así y le invertí mucho tiempo así Juan Pablo pese a que yo nunca nunca aspiré a que eso fuera a ser publicado ni fue nunca mi intención sino que lo empecé a escribir y me di cuenta de que me sentía muy bien de que había muchas cosas que yo tenía por dentro que no le había contado a nadie y de alguna manera me sentía bien escribiéndola yo supongo que es lo mismo cuando alguien va donde un psiquiatra que hace uno o cuando se psicoanaliza que hace uno ir a hablar y a contar y a contar y a hablar cosas lo mismo hacía yo solamente que lo lo volcaba en el papel no se lo decía a nadie pero yo creo que que cumple la misma función y con esto quiero decir que que al final si resultó ser ser muy catártico que que ya hoy en día no me da dificultad hablar de estos temas que eran temas que me daba muchísima dificultad hablar a lo largo de toda mi vida es que imagínate que muchas por ejemplo compañeras del colegio que vivieron intensamente a mi lado pues la adolescencia incluso el episodio de la muerte de mi padre muchas después de que leyeron el libro muy asombradas me decían pero porque nunca me habías contado esto si éramos tan amigas cuantas noches pasamos juntas en mi finca y nunca me contaste nada incluso mi misma mamá también manifestó como cierta extrañeza de enterarse de cosas por el libro y eso denota precisamente lo que tú me estabas preguntando que eran cosas que antes me daba dificultad hablar y que ya después de que las puse en el libro es como si sintiera que ya la historia no es mía como que ya la puse y que ya se la entrego a los lectores y ya cada uno la lee y hay una dedicatoria que yo pongo mucho en el libro cada que alguien me pide que se lo firme y es esta yo escribo mucho te entrego esta historia gracias por ayudarme a cargarla y eso es una manera de decir que cada persona que lee la historia de verdad se agarra su pedazo de historia y eso es muy bonito porque a todos nos ha tocado la violencia de una u otra forma me voy a la pausa pero yo aquí he sentido un cúmulo de rabias de tristezas de preguntas sin responder tras la pausa quiero preguntarle algo de eso de esa rabia que usted siente o sintió en su momento cuando hizo este libro ya regresamos aquí en este programa de opinión pero nos marca bastante ya de regreso en este programa de opinión nos marca bastante en esta conversación que estamos teniendo muy especial con Sara Jaramillo Klinkert autora de estos dos muy buenos libros que se los recomiendo bastante como maté a mi padre por su sexta edición y este donde cantan las ballenas o donde cantan las ballenas que es el segundo libro de esta autora Sara cuando uno lee este libro yo que he estado porque cuando me enteré de esta entrevista me emocioné bastante y Germán que es nuestro director que es amigo suyo me decía es que le va a gustar mucho sentí un cúmulo de sentimientos acá y usted decía en el primer bloque mi papá nunca nos contó que estaba amenazado usted tiene rabia que le haya mentido mira yo he pasado como por por varios estados digamos que recién ocurrió esa muerte y nos dimos cuenta de que en efecto él estaba amenazado y no pues si no lo había no nos había dicho nada si si sentía mucha rabia contra él porque yo decía pues si es que si hubiese hablado si hubiese dicho me están amenazando a lo mejor hubiéramos podido tomar una decisión o si hubiéramos podido ir para otro lugar o para otro país en fin de manera que pudiéramos conservar la familia luego recuerdo que la rabia se desplazó un poco a la ciudad claro pero estamos hablando de una Medellín absurdamente violenta es que la Medellín de esa época es que era terrorífica lo que pasa es que a muchos se nos volvió normal esa violencia pero esos niveles de angustia y de pánico y de inseguridad no eran normales entonces digamos que luego como que culpaba a la ciudad pero hoy en este momento yo diría que me siento muy tranquila ah bueno mi tercera fase como de rabia era contra pues contra el Estado porque estamos hablando de un crimen que ni siquiera fue investigado y por una razón muy triste y es que Medellín es el año en que más muertes violentas hubo con lo cual la gran mayoría de esos muertos del año 91 fueron muertos que son solamente cifras y que nadie se tomó el trabajo de investigar y a mí eso me a mí eso me parecía me parece incluso pues muy injusto y muy triste pero digamos que yo ya yo ya pasé por todo eso yo creo Juan Pablo que la rabia la rabia el odio todos esos sentimientos tan negativos yo creo que eso pesa mucho y yo ya no estoy dispuesta a cargar ese tipo de pesos yo ya me siento muy reconciliada pues con mi vida me siento muy reconciliada con mi historia me siento muy reconciliada con esta ciudad de hecho pues yo he tenido la oportunidad de vivir en muchas otras partes y siempre termino volviendo siempre que me voy yo siempre termino volviendo y hoy en día me veo viviendo aquí me veo viviendo aquí en el largo y en el corto plazo y entonces digamos que eso me hace pensar que yo ya si yo ya yo ya estoy por encima de esa historia sabes usted alguien podría decir bueno pero es que y como usted lo ha mencionado muertos hubo muchos y muertos desafortunadamente ha habido muchos que se cuentan no por su nombre ya estamos viviendo la pandemia en este momento donde desafortunadamente todos decimos murieron tantas personas números pero nunca hay nombres porque esta historia es diferente a las demás o como se entrelaza la historia de la muerte del asesinato de su papá con las demás que hubo en los años 80 en esta ciudad yo creo que con ese libro logré algo que no se había hecho aquí y es narrar la violencia desde la vida privada de una familia aquí la violencia de esta ciudad se ha narrado mucho pues es que cuantas películas hay de por ejemplo de Pablo Escobar o cuantas series hay Héctor Abad Faciolince que además fue su editor con la editorial entonces digamos que la violencia si se ha narrado mucho y nos la han mostrado mucho pues basta aprender en un noticiero para ver que es algo que nos muestran todos los días pero yo creo que la gran diferencia es que eso nunca nos lo habían mostrado desde como desde lo doméstico de una familia y yo creo que el hecho de mostrarle a la gente desde ese punto de vista tan doméstico hace que haya mucha empatía con el lector porque el lector dice esta pudo ser mi familia o a mí me pasó algo similar o yo sentí lo mismo que ella está relatando aquí entonces yo desde desde eso tan pequeñito que es mi familia pues con respecto a toda una ciudad y un país absolutamente violento creo que logra reflejar muy bien los sentimientos de muchas personas a las que les pasó algo algo parecido y yo creo otra cosa y es que nos debemos más historias así Juan Pablo porque si bien como te digo la violencia se ha narrado mucho yo creo que es más válido cuando se narra desde esos puntos donde permite que los demás ciudadanos se identifiquen con ellos y que nos ayuden a repensarnos otra vez en nuestras heridas yo estoy convencida de que una de las razones por las que Colombia es un país tan violento es porque todos yo creo que no hay un solo colombiano que no cargue una historia trágica digamos que cercana en su círculo cercano o en su familia todos de una u otra manera hemos sufrido algo pero no siempre lo hemos podido verbalizar no lo hemos podido poner en palabras y eso hace mucha falta porque así como yo te decía que a mí me reconcilió mucho escribir el libro yo estoy segura de que hay muchas historias que cómo se van a reconciliar no todo el mundo tiene la capacidad de sentarse y escribir un libro o una canción o dibujar un cuadro bueno no sé yo sí pienso que el mundo de los sentimientos se debe tramitar desde el arte desde este tipo de cosas y no todo el mundo está en capacidad de hacer eso y por qué nos ha costado tanto hacer esa catarsis cuando en Colombia usted lo ha dicho muy bien todos de una u otra forma hemos sido víctimas de la violencia quienes hemos tenido familiares secuestrados a quienes les han matado a familiares o quienes simplemente han estado desde la televisión y desde la comunidad han podido decir eso está muy violento y nos vamos del país yo creo que hay varias razones fíjate que cuando yo estaba chiquita por ejemplo que estaba tan aturdida por lo que me había pasado y estaba tan triste y sufría tanto yo me acuerdo que los adultos a mi alrededor siempre lo que me decían era no tiene que ser fuerte tiene que seguir adelante y yo creo que aquí está muy mal visto mostrar los sentimientos o mostrarse débil o mostrarse vulnerable y esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto pedir ayuda y hablar de ese tipo de cosas que nos duelen entonces yo creo que esa es la esa es la principal razón por la que por la que nos cuesta tanto y pero basta que una persona se dé cuenta de que ese es uno de los caminos para tramitarlo para que lo empiece a sanar pero si tiene que hacer un esfuerzo muy grande además pues porque verbalizar lo que te pasó eso cuesta es que eso no es tan fácil como como parece es que ser la víctima o estar en el lugar del del oprimido es muy difícil y es muy maluco además venimos de una sociedad donde donde importa mucho el que dirán y entonces a nadie le gusta mostrar que en su familia hay un problema o que en su familia algo está fallando eso es algo que todos tendemos a ocultar y esa es otra de las razones tal vez por las que nos cuesta tanto tramitar esas esas pequeñas tragedias y esas pequeñas cosas o grandes cosas que nos han ocurrido cuando uno entra en la intimidad de este libro uno entra a su casa uno entra a la finca uno entra a ese lugar donde usted se montaba en un árbol de mangos y de guayabas donde construyó una casita en el árbol con su papá y esa es una intimidad que refleja las intimidades como usted lo ha dicho de muchas familias acá en Medellín para dejarlo en esta ciudad que tanto sufrió y ha sufrido la violencia ¿qué es lo que impide abrir la puerta de esas casas acá en Medellín de tantos hogares y salir y decir es que yo también viví esto yo también lo sufrí y también lloro a mis muertos o a mis desaparecidos yo estoy convencida de que tiene mucho que ver con lo que reciente dije y es que nos importa mucho lo que los demás piensen y a nadie le gusta es que bueno lo que dicen bueno es que es otro dicho muy paisa incluso el de los trapos sucios se lavan en casa ¿cierto? entonces eso implica que las cosas difíciles o las cosas traumáticas o las cosas negativas que han pasado en tu vida eso no tiene por qué estarse ventilando y no eso precisamente que nos duele y de lo que nos cuesta tanto hablar a lo mejor eso es lo que necesitamos hablar y verbalizar para que lo podamos sanar entonces sí yo creo que en parte es cultural es esa mentalidad de que van a pensar de mí es ese lo que te decía que me decían cuando era chiquita tiene que ser fuerte no, no siempre hay que ser fuerte también está bien derrumbarse y también está bien llorar y también está bien decir en algún momento dado necesito ayuda no puedo con esto no soy capaz sola eso también se tiene que valer y eso también tiene que ser una posibilidad sí Sara usted decía algo que muy seguramente es transversal a todas las historias de la violencia y es es que el asesinato de mi papá no se investigó y porque además en esa época fue muy violento ese año usted tampoco ha querido investigarlo no quiso y si hoy apareciera el asesino de su papá usted ¿qué le preguntaría? pues lo primero que le preguntaría es por qué lo mató porque mira han pasado 30 años y nosotros no tenemos una razón clara de por qué lo mataron intuimos que tiene que ver por su trabajo pues porque él era abogado y tenía casos muy complicados pero pero a ciencia cierta no sabemos cuál fue el caso y cuál fue la razón que le costó la vida ¿y sólo le preguntaría? sólo le preguntaría sí sí no no le gritaría lo patearía no lo que yo te digo empezando porque mira a mí el libro me hizo me hizo caer en cuenta de algo y es que yo estoy segura de que la persona que lo mató o sea el sicario que lo mató es una víctima más de esta ciudad ¿sabes? yo no lo pienso a él como pues él es el asesino pero finalmente él es una víctima de un sistema que lo excluyó que a lo mejor no le impidió tener una educación que lo sacara de ese único mundo posible que era que era el sicariato entonces yo pienso que el que el asesino pues pienso que pienso que tiene más peso pues el asesino intelectual que ese sí que menos vamos a saber quién fue quién fue el que lo hizo entonces a mí él sinceramente si tuviera al sicario enfrente además de preguntarle por qué lo mató yo creo no sé es que no sé qué haría es que es un escenario es un escenario muy difícil pero usted no abrazaría y le diría qué pena lo lamento tú eres una víctima más no 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 hasta allá no no hasta allá a mí sí me gustaría que esa persona por ejemplo pagara o sea que esa persona pagara cárcel que se responsabilizara de su acto porque el hecho de tú ser una víctima no te excusa para salir a hacer lo que te venga en gana entonces no hasta allá pero yo creo que sí me permite verlo como de una manera más racional entonces claro si tiene que pagar cárcel que pague lo que tenga que pagar y ya pero yo de él con la razón por la cual lo mató creo que quedaría satisfecha no espero más de él y alguien estará diciendo pues que a mí no yo no me voy a comer el cuento de que el pobre señor que o no el pobre no que el asesino de su papá es una víctima creo que la rabia también está muy en el ADN en este país no les gustaría o alguien no diría es que a mí también me mataron a mi esposo o a mi hijo y no es una víctima el asesino de ellos no yo sí yo sí los pienso como víctimas pienso que los sicarios son sicarios Juan Pablo porque no han tenido oportunidades de tener otra vida esta ciudad es demasiado excluyente es demasiado excluyente y por eso somos tan violentos esa es una de las causas de la violencia de esta ciudad esa exclusión tan grande cuando tú no tienes oportunidades pues tienes que rebuscártela de alguna manera y para muchos de esos sicarios el único camino es la violencia con lo cual mientras siga esta desigualdad esto va a ser una espiral del cual nosotros no vamos a poder salir nunca entonces yo yo sí pienso que son víctimas también y no los estoy justificando me parece terrible lo que hacen me parece terrible que aquí haya sicarios me parece terrible que la única opción de un muchacho sea coger un arma o sea eso es eso es eso es increíble y lo más increíble es que pasa aquí viene pasando hace muchos años y posiblemente va a seguir pasando todavía mucho mucho tiempo después por lo mismo porque hasta que no cerremos esa brecha de la desigualdad esto no no tiene como terminarse usted duerme bien sí muy bien y cuando sueña recuerda el momento como usted lo narra en su libro en que se acercaban los sicarios en esta moto y no los mataron o no lo mataron a él mira yo en estos días alguien en una entrevista me porque el libro el libro de cómo maté a mi padre empieza hablando de que tengo ese sueño recurrente que me que me dispara alguien me preguntó en estos días si todavía soñaba eso y caí en cuenta de que no de que desde que había escrito el libro y había publicado el libro y había hecho como público este tema era un sueño que era recurrente y era incómodo en mi vida y que simplemente había desaparecido con lo cual en estos dos años que lleva ya el libro de publicado no he vuelto a soñarlo sí curiosamente ¿cómo le puede ayudar si se puede decir de esa forma a alguien que haya padecido la violencia de la forma en la que usted la vivió leer este libro? yo creo que le puede ayudar sobre todo sintiéndose más acompañado porque una de las razones por las cuales yo no hablaba de esa historia ni contaba esa historia era porque yo me sentía como muy sola en ese dolor y en esa angustia que sentía y en esa rabia de la que ya hablamos durante mucho tiempo yo pensaba que yo era la única que sentía eso y luego cuando publico el libro y ahora pues con las redes sociales es tan fácil que la gente lo conecte lo contacte a uno y le mande un mensaje Juan Pablo tú no te imaginas la cantidad de mensajes que yo recibo todos los días o sea es una cosa impresionante y la gente me cuenta sus propias historias y me dice a mí me me sentí muy identificado con esto porque a mí me pasó tal cosa yo me sentí identificado con esta otra parte porque a mí también me mataron a no sé quién o sea es un montón de gente que me cuenta su propia historia y que me hace pensar que el libro les hizo darse cuenta de que no están solos entonces yo creo que les sirve en ese aspecto como que sabemos que podemos acompañarnos que no estamos solos que somos muchos los que hemos pasado por ese tipo de situaciones y que no estamos solos y que nos han ido matando poco a poco una parte de nosotros se ha ido muriendo Sara vamos a hacer una nueva pausa y regresamos para seguir hablando de estos dos libros y nada muy interesante reflexión con usted charlatán continuamos en este programa de opinión nuestra invitada de lujo esta noche Sara Jaramillo Klinkert autora de este como maté a mi padre y donde cantan las ballenas una conversación que a todos nos toca de una u otra forma que tiene que ver con la violencia Sara yo tengo mucha curiosidad porque descubrí que a usted le decía a su papá parruca que es justamente el lugar imaginario donde vive Candelaria acá y muy bonito como usted traslada ese apodo de cariño que le decía a su papá parruca para transformarlo en un sitio imaginado como nace esa situación allí eso se dio de manera muy orgánica no fue algo que yo hubiese planeado cuando empecé a escribir donde cantan las ballenas yo empecé ese libro y rápidamente lo situé en un sitio como muy verde muy fecundo muy montañoso porque quería tener esa atmósfera un poco asfixiante de la naturaleza cuando es así de excesiva y de exuberante entonces tenía esa atmósfera creada tenía allí la familia que quería que compusiera esa historia de donde cantan las ballenas y rápidamente me di cuenta de que ese lugar era tan era como tan único que no era capaz de situarlo en un mapa entonces me vi en la en la apremiosa necesidad de buscarle un nombre porque dije esto en este lugar no existe lo voy a tener yo que bautizar y estuve mucho tiempo buscando el nombre porque quería que fuera un nombre pues un nombre que me resonara y un nombre que me gustara y que representara bien ese lugar que yo había creado y un día cualquiera como estaba esas novelas las escribí un poco al mismo tiempo o sea el último año o el segundo año de escritura coincidió un poco la escritura de las dos entonces claro estaba tan metida con la historia de mi papá que me acordé que él me decía parruca él era el tipo de hombre que se inventaba palabras para todo que a todos nos tenía apodos en la casa nosotros como familia incluso teníamos como una especie de lenguaje propio en donde se decía una palabra y todos sabíamos eso que quería decir pero era un lenguaje que era exclusivo nuestro yo recuerdo que yo en el colegio a nadie le contaba a mí como me decía el papá o como le decía a mis hermanos o cuáles eran esas palabras secretas nuestras y entonces estaba escribiendo ese libro y me acordé que él me decía mi parruca te digo fue acordarme de ese apodo y ahí mismo dije este es el este es el este es el lugar que así voy a llamar el lugar que estoy creando en donde cantan las ballenas y de paso me pareció algo una forma como muy linda de hacerle un homenaje a él un homenaje que pensé que en un principio solamente íbamos a entender él y yo porque pensé que no iba a contar de donde venía esa palabra pero algún día se me salió en una entrevista y ya ya todo el mundo sabe y entonces bueno ya no es un secreto que era mi nombre secreto muy bien sin embargo hay algo que me llamó mucho la atención porque sentí que es un hilo conductor entre los dos libros en este como bate mi padre usted habla justamente del asesinato de una niña de 11 años y en este Candelaria tiene 13 y también está buscando a su papá en ambos está el abandono uno de una forma violenta y en el otro simplemente porque desapareció se fue y hablando con usted bastante hemos dicho su papá su papá pero no está el nombre Pompilio Jaramillo hace cuánto no menciona el nombre de su papá mira y fue una decisión deliberada no mencionar el nombre de él en cómo maté a mi padre y la decisión obedece a la siguiente reflexión que yo hice cuando lo estaba escribiendo y me pregunté si lo iba a escribir o no con su nombre propio y es que yo decía que a mí una de las cosas que más me atormentaba en mi vida era saber un poco lo que hablamos ahora que su muerte era una cifra que su nombre de él no aparecía en ninguna investigación porque simplemente había sido una cifra más del año 91 de los muertos del año 91 y a mí eso me parecía súper triste pues porque para el estado era una cifra más un crimen más que se quedó sin resolver pero para mí era mi papá ¿sabes? para mí sí era importante yo siempre tuve como ese sin sabor y luego cuando estaba escribiendo el libro que me pregunté si ponerse un nombre o no dije no yo voy a dejar que el lector sienta esa misma impotencia de que esa persona que atraviesa esa muerte todo el libro sea una cifra que no tenga nombre porque es exactamente lo mismo que yo como autora sentí digamos que fue una decisión un poco motivada por esa necesidad de poner al lector en esa misma posición mía ¿me puede recordar el nombre de él? Pompilio Jaramillo ¿hace cuánto no mencionaba su nombre? no en casa sabes en casa lo mencionamos con alguna frecuencia y al momento de plasmar las letras sobre cómo maté a mi padre ¿cuántas lágrimas hubo? ¿cómo fue ese proceso de exorcizar y de recordar los momentos previos a la muerte al asesinato de su papá pero la vida después? mira Juan Pablo hubo muchas lágrimas yo ese libro me lo lloré pero enteramente o sea lloraba mientras escribía los capítulos y luego mientras lo releía y lo reescribía seguía llorando unos más que otros hubo unos que me angustiaron más que otros pero fue un libro que lloré mucho en estos días estaba conversando con un amigo que me dijo que él tenía una historia familiar que quería contar que hace mucho sentía como la pulsión de contarla pero que le angustiaba mucho porque tenía que ver con un miembro de su familia que tenía una enfermedad mental y yo recuerdo que le dije estas palabras yo le dije si le duele esa persona de su familia esa enfermedad mental si en la vida real eso le duele prepárese si tiene pensado escribirla porque duele más y la razón es la siguiente yo tengo la teoría de que cuando uno cuando en la vida real pues con las cosas que nos pasan es muy fácil ponernos vendas y hacernos los bobos y mirar para otro lado y desentendernos un poco de esas cosas que nos que nos molestan o que nos incomodan de nuestra propia familia en cambio cuando uno pretende escribir sobre esas cosas tiene que hacer todo lo contrario quitarse la venda mirarla de frente tienes que coger esa herida y hurgarla y llegar hasta el fondo para saber lo que hay ahí y reflexionar y reflexionar mucho tratando de unir como ese pasado afectó tu presente y como ese pasado afectó a muchos otros miembros de la familia y eso es un ejercicio muy duro Juan Pablo pues es tan duro que mira yo entré el asesinato de mi padre y el libro transcurrieron 30 años o sea 30 años en los que no quise no quise mirar esa historia al frente mirarla pues de frente pero ya luego cuando me senté a escribirla si dije esto hay que diseccionarlo para poderlo escribir y eso fue súper doloroso hoy en día agradezco mucho haberlo hecho me mostró muchas cosas que creo que de otra manera no hubiera visto me ayudó a entender a mí a entender mi familia a entender esta ciudad o sea me reveló muchas cosas pero el costo fue muy alto de verdad sufrí mucho y lloré mucho escribiéndolo yo le preguntaba hace un momento usted que le preguntaría al asesino de su papá y a su papá que le preguntaría que le preguntaría cuántas preguntas se quedaron con Pompilio que la última vez que usted lo vio fue haciéndole unas muecas antes de salir de casa ay no preguntas no pues muchas lo que diera yo por tener aunque fuera un minuto por tenerlo al frente aunque sea un minuto pero yo creo que lo principal que le preguntaría es eso que hablamos ahora porque nunca nos le reclamaría sí pero no ni siquiera es en tono de reclamo pero sí me genera curiosidad que pienso que era por protegernos porque no nos preocupáramos bueno él debió tener también sus razones y fue una de las cosas que entendí con la escritura de este libro por eso te digo que el tono no es de reclamo la Sara de hace 20 a 30 años tal vez si se lo hubiera preguntado en tono de reclamo hoy en día creo que sería algo como más más curiosidad pues porque porque eso finalmente fue lo que nos privó de su presencia sabes o sea es una pregunta importante porque fue lo que nos lo arrebató entonces bueno yo en un momento mientras saltaba de uno al otro libro yo interpretando por supuesto porque es el sentir suyo de lo que está aquí plasmado yo decía ¿por qué no lo quiere mencionar? luego usted dice es que son muchos sin nombre son muchas cifras las que están de los muertos y en un momento me preguntaba ¿será que no lo menciona porque lo quiere olvidar? ¿Usted ha querido olvidar a su papá? mira fue algo que intenté hacer durante muchos años durante muchos años cuando usted decía ahora que uno tiende a mirar para otro lado a ponerse vendas es como un intento de sí como de sacarlo de la vida pero es que ojalá haciendo ese tipo de cosas pudiéramos sacar tan fácil ojalá uno pudiera decirle al corazón saca esta persona o saca esta otra o incluya esta otra ojalá fuera tan fácil entonces digamos que esos intentos por olvidarlo pues resultan ser todos en vanos pues porque resulta que él era mi papá y fue una figura importantísima en mi vida mientras estuvo presente y su ausencia también ha tenido un peso muy grande en mi vida entonces digamos que fue un intento muy fallido y hoy en día lo que dice en el libro fue no solo fue traerlo sino que fue inmortalizarlo en un libro y eso me parece el homenaje más grande que le haya podido hacer y me alegro mucho haber sido capaz de conseguirlo usted decía el tema de la ausencia y me llamó mucho la atención una parte de acá justamente que que la ausencia está muy muy marcada en su vida uno acepta la ausencia pero termina por acostumbrarse a ella con el tiempo mi padre fue una sombra un fantasma un hombre y luego nada más que un recuerdo recuerda la cara de él mira es muy curioso es muy curioso con los muertos porque se empiezan a olvidar muchas cosas que hay en el libro pues trato de describirlo y los que han perdido a alguien se han sentido como muy identificados con esa descripción se pierden muchas cosas por ejemplo el olor de él se pierde por completo yo no recuerdo a que olía mi padre yo no ni siquiera recuerdo su voz como sonaba que estoy segura que si la oyera hoy en día lo reconocería pero en este momento no sabría evocarla además en esa época pues no no es como hoy que es tan fácil inmortalizar los momentos con un teléfono y hay tantos videos de tantos seres queridos yo le digo un montón a mis amigas que tienen los papás vivos que los graben que los inmortalicen porque después van a a disfrutar mucho viendo esos videos pero yo no tuve esa oportunidad entonces y su cara pues la cara que tengo yo creo que es la cara de las fotos que mi mamá mi mamá tiene algunas fotos en su cuarto y en la finca y es la cara que yo veo cada que voy pero no logro imaginármelo ni más viejo y hoy en día estamos hablando de que es una persona que ya se estaría acercando a los 80 años y a mí simplemente me cuesta imposible imaginármelo de esa edad con lo cual esa cara que tengo es la de si la de las fotos y la del papá de esa edad y que es lo que más extraña la niña de 11 años si le preguntase hoy a esa niña inquieta que no le gustaban las monjas además esa niña inquieta que le gustaba estar jugando en los árboles que extraña del papá mira yo lo que más extraño y lo he extrañado a lo largo de toda mi vida es ese sentimiento de sentirme amparada como de que hay alguien a quien yo puedo ir a cualquier día a cualquier hora con cualquier tipo de problema y allí va a estar para acompañarme yo ese sentimiento de desamparo lo experimenté un montón durante mi adolescencia lo sentí mucho durante toda mi vida es algo que he sentido mucho y he echado un montón de menos entonces creo que creo que es eso hace poco a un buen amigo su mamá murió por coronavirus y en la misa él decía algo que me estremeció bastante él tiene ya 52 años y decía el sentimiento de orfandad ahora sí lo entiendo y no está mi mamá aquí ¿se es huérfano cuando se va la mamá pero también cuando no está el papá? pues yo supongo es que mi mamá todavía todavía vive yo supongo que el sentimiento debe ser muy parecido pues sobre todo si uno ha tenido una relación como muy estrecha pues como es mi caso tanto con mi mamá que tenemos una relación absolutamente estrecha como con mi papá que durante ese corto lapso de tiempo que lo pude disfrutar la tuvimos entonces pues no tengo punto de comparación pero sí supongo que debe ser un sentimiento muy parecido y creo que por eso le tengo tanto miedo al día en que en que falte la mamá creo que es un día en el que en el que a lo largo de toda mi vida he pensado mucho y he pensado con angustia mira que yo en el libro narro cuando yo era chiquita y la mamá por alguna razón pues ya habían matado al papá y la mamá por alguna razón se enfermaba yo recuerdo que yo me acostaba al lado de ella y medio la tocaba a ver si se movía porque a mí me angustiaba un montón que se muriera o sea y yo todavía como te decía al inicio de la entrevista yo todavía estoy atravesada por ese sentimiento y angustia a pesar de que se que se va a morir algún día pues porque todos nos vamos a morir algún día pero me obsesiona mucho eso le pregunto dos muy rápido porque se sacó el tiempo pues afortunadamente la coraza de su mamá le permitió a ella volver a acercarse a otra persona no mi mamá nunca nunca como rehizo su vida con alguien pero yo creo ni siquiera que es por la coraza yo creo que es por la carga tan grande que tenía pues es que no tenía tiempo ni siquiera para sí misma porque estaba entregada a nosotros cinco entonces yo creo que fue más por eso y última leyendo hace poco un escritor le preguntaban y le decían qué es lo más grande que usted ha hecho y él respondió aprender a escribir y aprender a leer Vargas Llosa sí y también otro escritor español que se me está escapando el nombre ahora pero usted que fue lo más grande que fue lo más grande que ha hecho hasta ahora exorcizar este libro sí escribir ese libro y escribir ese libro y por una razón muy sencilla que ya te lo dije porque siento que es mi homenaje al papá siento que es mi muestra de amor al papá y creo que es algo que de lo que él se hubiera sentido muy orgulloso Sara buenas noches muchas gracias no muchas gracias a ti por esta conversación pues vamos de este programa muchísimas gracias por supuesto Sara nuevamente recordando cómate a mi padre esta reflexión este exorcismo de todos de una sola persona no de todos los que hemos padecido de una otra forma la violencia muchísimas gracias bueno muchas gracias chau chau